¿Qué tal amigos? Un gusto saludables aquí ahora con algo muy especial para mí, algo de lo mejor. El maestro Marco de Santiago, el maestro Gilberto Aguirre, de Manche Vargas y Juan Chico Mente del Tal. Vamos a interpretar esta melodía muy bonita de José Pablo Jiménez, recordando a su padre. Un gusto compartir con ustedes, con gran poco de... Darnos el gusto de hacer música, ¿no? Hacer música. ¿Vamos a hacer música? ¿Qué te parece? Claro que sí. A ver, una buena melodía que grabara su padre, Nati. Un viejo, un viejo, Nati. A ver, ¿qué les parece? Ahí vamos. Ahora esta voy a margarida que se llama La Única Estrella, tratando de seguir el estilo de Cepriano y de Chencho. Y aquí vamos a seguir a Nati también el estilo. Mira, Pato. A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿qué les parece? Gracias.